hola amigos de su canal nicaragüense como están bueno aquí realizando un nuevo vídeo para ustedes bueno hay muchas personas nos están preguntando si el aeropuerto a gusto césar sandino está funcionando y cuáles son las aerolíneas que están trabajando con el aeropuerto nos vamos a dirigir estamos acá por la autopista o carretera del sector del mayoreo vamos a llegar hasta la subasta y luego vamos a tomar la carretera panamericana para entrar al aeropuerto a gusto césar sandino aeropuerto internacional a gusto césar sandino les cuento que la línea aérea que están funcionando actualmente son avianca copa airline y esther estas son las tres aerolíneas he escuchado también que aeroméxico también reinició sus operaciones en nicaragua desde el primero de julio desde el primero de julio inició suger por sus operaciones en nicaragua la aerolínea aeroméxico con una buena cantidad de pasajeros procedentes de la ciudad de méxico distrito federal así es que les cuento que esta nueva aerolínea aeroméxico se suma a las aerolíneas que están aterrizando en nicaragua el primero de julio fue el primer aterrizaje fue a eso en la 11 y 10 am en el aeropuerto internacional a gusto césar sandino según una frecuencia de vuelo se realizarán tres frecuencias a la semana los días martes los días jueves y los días sábado ya saben la ruta es méxico managua hora de entrada a las 10 y 55 am saliendo a las 12 am les compartimos esta información para que la tengan a mano es una información que la encontramos en la página del aeropuerto internacional a gusto césar sandino aquí estamos pasando el hotel camino real uno de los hoteles más reconocidos en nicaragua saludos a todos nuestros amigos que siempre nos están escribiendo que siempre están constante enviando sus mensajes su comentario les agradezco muchísimo por estar conectados a su canal nicaragüense aquí a la derecha tenemos lo que es la fuerza aérea en esta pequeña rotonda y ya vamos llegando al aeropuerto después de fuerza aérea tenemos ahí también pegado tenemos lo que es aduana también tenemos varias empresas que transportan carga de eeuu de cualquier otro país hacia nicaragua han crecido mucho este tipo de agencia ya ustedes deben manejar un poco el nombre hay agencias que se encargan de traer celulares televisores lo que usted quiera hasta automóviles y también están cerca de la aduana también vamos a enseñar vamos a hacer un vídeo del nuevo carnic el nuevo carnic porque muchas personas que nos han estado pidiendo ese vídeo está frente a lo que es la aduana de nicaragua vamos a hacer ese vídeo y así es que estés en pendiente el día de hoy para que vean ese vídeo también la otra línea aérea que está trabajando como les digo es avianca tiene vuelo les digo bastante concurrido por ejemplo el día de hoy avianca tiene 35 vuelo desde esa procedente de san salvador tiene vuelos a las 8 54 aterrizan y a las 9 y 31 también tienen vuelos procedentes de miami a las 4 25 y a las 5 y 30 y a las 10 y 45 de san salvador para que se den una idea cuántos vuelos están entrando a nicaragua por medio de esta aerolínea avianca en el caso de copa online tiene un vuelo el día de hoy procedente de panamá a las 12 y 12 pm aquí ya estamos saliendo del aeropuerto vean que hay gente que está estaba saliendo de nicaragua otros recibiendo a sus familia familiares bueno y la otra línea y éster que yo creo que esa es la línea aérea que hace los vuelos charter los vuelos directos de miami a nicaragua vuelos directos no sé en realidad cuánto cuesta un pasaje de eso me imagino que debe ser algo caro un vuelo directo hacia nicaragua desde miami también está realizando un vuelo el día de hoy procedente de miami aterrizando a la 1 y 15 pm toda esta información la hemos encontrado en la página oficial del aeropuerto internacional augusto césar sandino si usted quiere mantenerse informado con todos los vuelos les recomendamos entrar al sitio web bueno amigos si te gusta este vídeo compártelo si te fue de mucha utilidad también salud a todas las personas que nos ven desde diferentes partes del mundo saludos hasta inglaterra francia españa suiza suecia eeuu canadá le mandamos muchos abrazos desde nicaragua a todos sus amigos aquellos nicaragüenses y aquellos que también no son nicaragüenses pero ya conocen nuestro país y se han enamorado de él también acá tenemos frente el aeropuerto internacional augusto césar sandino lo que es el hotel las mercedes mayormente conocido esa manera como hotel las mercedes bueno amigos de su canal nicaragüense me despido con mucho cariño con muchos abrazos saludos para todas aquellas personas que siempre están compartiendo nuestro vídeo recuerden que les vamos a mostrar el día de hoy el nuevo carnic y le vamos a mostrar un residencial que está cerca acá del carnic pónganse las pilas activen la campanita y si no te has suscrito suscríbete a tu canal nicaragüense donde te llevamos las mejores imágenes de nicaragua nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense y